¡Jeje! 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 ¡Hola a todos chicos! ¡Es Yepify! ¡Bienvenidos al episodio número ya 19 de Let's Play Handdown de Prima! En el episodio anterior terminamos con el capítulo número 12, llamado Road to Nova Prospect, Camino a Nova Prospect. No obstante, seguimos en el camino y el capítulo ya acabó en el episodio anterior, duró muy poquito. En el capítulo trataba que estábamos prácticamente en el mismo estilo de carretera 17, la diferencia es que nos daban una moto a comparación de eso. Y con esa moto recorrimos un gran trecho muy pequeñito, de ahí entramos a una casa, hicimos unos pules, abrimos una puerta, pasamos dos túneles y finalmente llegamos acá donde ya se hizo de noche así rápido. Quisiera que en la vida real así se haga de noche y yo ya hubiera muerto hace más de 15 años. Muy bien chicos, en este episodio vamos a empezar con el capítulo número ya 13 del juego, llamado Freeman Must Die. Freeman debe morir, ¿ok? Vamos a analizar este capítulo, pueden dejar en los comentarios todo lo que piensa de este capítulo porque yo voy a estar diciendo absolutamente todo lo que pienso de este capítulo por acá. Así que no se perdan este capítulo que empieza exactamente ahorita. Primero que nada, lo primero es que este capítulo para empezar no nos dan una moto, no podemos avanzar con nada. Es decir, tenemos que correr toda la carretera que nos queda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Oh, Diego, ¿qué hacemos? No tenemos ningún vehículo para avanzar porque el juego no le dio la gana de darnos ninguno y si veníamos con la moto el juego se colgaba, así que no tiene sentido que podemos hacer. Todavía no arreglan el juego, esta parte y ya han pasado más de seis días del juego. Es increíble. Bueno, lo que tenemos que hacer es S.B. Chitsuno Impulse 82, nos vamos a pegar acá. Y nos vamos a crear un carro para nosotros, ¿ok? Porque estoy harto de que el creador se olvide de las cosas en este juego, mal hecho, de porquería. Bien, una vez que creamos nuestro carro, nuevamente, repito, no graben en el carro. Así no graben, porque si cargan el juego, ¿qué pasa? Deben ya haber escrito en los comentarios. Escriban la respuesta. ¿Qué pasa? El juego se cierra si cargan el juego en un carro. ¿Por qué? Porque este juego es tan malo que no codifica los carros cuando estamos encima de ellos o cuando conducimos, ¿ok? No codifica, se cierra, se rompe el juego. Empezamos. Bien, 10 de noche. Primero era de día, de ahí se hizo de tarde en un túnel y en otro túnel se hizo de noche. ¿Qué chucha es el túnel del tiempo, huevón? Bien. Recordemos que estamos trabajando para los Combine. Esta es la fortaleza Nova Prospect. Ya llegamos. Todo es rápido en este juego, es increíble. Perdón por el corte, quería ver si he estado grabando sumamente bien. Pero antes de continuar y llegar a la gran fortaleza Nova Prospect, quiero que vean este fondo, que es bellísimo. Es un pedazo de cartón. Hasta GoldenEye 64 tiene mejores gráficos. Bueno, continuamos. Bien, chicos. Bienvenidos al capítulo número 13 del juego. Para acá a la izquierda, no hay nada más que simple relleno. No hay nada. Está de más avanzar. Vamos a estacionar el auto en la zona de parqueo. Estacionamos sin ningún choque. Ajá. Qué bonita canción. Esa canción es de Half-Life 1. Copiones. Por ahí dicen que a veces se me escapan balas. Ok, chicos. Llegamos, finalmente, a Nova Prospect. Donde el Dr. Mitchell cree que va a encontrar a Freeman aquí adentro. Estamos en la construcción. Edificación de Nova Prospect. Como pueden ver, una edificación bastante grande, la cual está a orillas de la playa, en el malecón, en el horizonte, de noche, empieza la muerte de Gordon Freeman, con el machete de Mr. Mitchell. Este ascensor es buenísimo. Hay tanta tecnología que apenas lo pisamos, el ascensor se activa. Es ascensor detector de pies, huevón. Es increíble. Ok. Detector de pasos. Ahora vamos a llegar a una parte sumamente enorme. Vamos a sacar nuestro francotiraro solamente para que vean que hay combines protegiendo la zona. Solamente hay dos combines. Menos mal Freeman no está acá porque si no haría explotar todo esto. Por la gran cantidad de defensa que se maneja este lugar. Tenemos otro portón gigante. Parece más un almacén de carnes que Nova Prospect. Pero tengo que admitir que el diseño está bueno. Ok. Lo que no me gustó para nada es que hayan dejado un espacio de carretera simplemente vacío hasta acá. Me pareció irrelevante. Me pareció poco común. La superficie me gusta. El ambiente fuera de Nova Prospect. Aquí tenemos los trenes. Más allá solamente hay más relleno. Ah, ni siquiera podemos lanzar. Hay paredes invisibles. Perfecto. Vamos entonces a ver qué hay por la derecha. Grabo el juego a cada rato, recuerden, porque tengo miedo que se cierre. Y es mejor prevenir que lamentar. Toda esta parte me hace recordar bastante cuando llegamos a Bunkers de Half-Life 2. Ok. También paredes invisibles. Chicos. Yo no uso escaleras. Yo hago parcurso en Mr. Mitchell. Vamos entonces a entrar al portón. Somos alabados. Somos el rey de Inglaterra, huevón. Tremendo portón que se nos abre automáticamente. Es decir, mira. Está bien que trabajemos para los Combine. Pero ¿por qué un portón se abre automáticamente? Vuelvo a decir. Esto debe tener detector de pasos. Es muy tecnológico. Ok. Cuidado. Y estos portones me hacen recordar mucho a la entrada de Lambda Core en Half-Life 1. Así es. Son iguales. Se cierran y al mismo tiempo se abre el otro. Lo que me gusta es el color. El blanco siempre me ha parecido un color bastante decente para un lugar como esto. Tecnológico. Moderno. Aunque es una prisión de alta seguridad, ¿no? Pero bueno. Bienvenidos a un glitch porque no puedo avanzar, miren. Me atoré. Me atoré tanto que estoy con las manos arriba. Alguien me está apuntando. Me rindo. Tengo las manos de Slenderman. Me parecen dos salchichas, huevón. Me parecen dos serpientes con vida. ¿Qué tenemos que hacer cuando el juego se glitche así? No, clip. ¿Ya estás tranquilo, Mitchell? Ok. Listo. Ahora sí podemos continuar con mi tutorial. Seguimos. Bien, chicos. Hemos entrado a Nova Prospect. Aquí tenemos el ambiente en persona. Vamos a analizar un poco esto. A ver. Tenemos trenes que avanzan de la nada. Ok. Los trenes que avanzan en Nova Prospect salen en el mismo timing. Son repetitivos. Solamente se repiten. Interesante. Tenemos un ascensor. No lo voy a agarrar ahorita. Quiero mostrarles que hay acá. Nada. Ok. Partes completamente vacías. Aquí faltan, obviamente, hacer mucho más cosas. Por el lado izquierdo tenemos lo mismo. Es un lugar paralelo o similar. Porque si lo partimos en dos son las mismas partes por izquierda y derecha. Ok. Y este ascensor baja y sube cuando le da la gana. O sea, ni siquiera hay un botón. Bien. Perfecto. Un lugar completamente vacío. Estamos solos. Está bien que Dr. Mitchell sea parte de los Combine. Pero no por eso padezco el rey de Inglaterra que tengo un ambiente completamente solo para mí. No sabía que Nova Prospect era tan solitario. Es increíble. Freeman puede estar corriendo por acá y nadie se da cuenta, créanme. Ok. Más cajas. Voy a decir algo que tengo que decir, ya. ¿Por qué coño? No sé por qué coño nos dan cajas con munición si ahorita nos van a quitar todas las armas. Siento mucho haberles arruinado el episodio. Pero es que es ilógico. Ok. Es ilógico. Ok. Creador, un poquito más de trabajo en esta parte, por favor. Quizá en tu actualización que viene. ¿Hay máquinas azules acá? Ah, no. Es lo mismo. Ok. Sí. Es completamente ilógico. ¿Dónde está la entrada de esto? Bueno, ahora sí me asusté porque... Me, me, me parezco una vaca. Me... Coño de su madre. ¿Por qué nos siguen dando munición? ¿Por qué? Dime. ¿Por qué? Explícame. Ok. En fin. ¿Dónde está la entrada? Soy Dr. Mitchell. Vengo a Nova Prospect y pregunto dónde está mi entrada. Bueno, vamos a bajar de nuevo en el ascensor. Dado a que no encuentro el lugar por donde hemos ido. Tenemos un Stalker al fondo, por lo visto. Y creo que la entrada... Ah, miren. Tenemos... Al fondo tenemos dos Stalkers. Trabajando. Ok. Bien. En conclusión, a este lugar le faltan muchas cosas. Nada más. No puedo decir más. Falta hacer muchas modificaciones. Falta mucho más esfuerzo. Solamente han copiado y pegado texturas. Ok. Bien. Si no me equivoco, el lugar donde tenemos que ir está al fondo. A la derecha. O sea, donde se encuentran los baños en los restaurantes prácticamente. O sea, prácticamente me están mandando al desvío. Vamos a correr todo este lugar. Lo que no me gusta de este juego es que nos hacen correr mucho. Nos creen con complejo de ninja o algo por el estilo. Bien. Acá vamos a ir para atrás y... ¡Jojolete! Tienen que tener buenos ojos porque acá está la entrada. Que está hecha de... Parece un casino. Tenemos cuadros blancos en una pared negra. Ok. Y más relleno de texturas de Nova, Prospect o del Citadel. Ya no sé ni qué decir. Creador. Creador. En serio. Creador. Creador. Frank. Frank. En serio. Trabaja acá, huevón. En chambea más acá, hijo. No puedes darle esto a un jugador. Me está dando vergüenza mostrarles esto en un video. Y les pido mis disculpas por mi parte. No sé si Frank nos pedirá disculpas porque ya nos tiró el juego en la cara. Y mira lo que nos han dado, huevón. Esto es una falta de respeto. Y lo estoy hablando en serio. O sea... No tiene sentido. Bueno. Un lugar completamente vacío. Y tenemos un botón en la nada. El cual hace que este elevador baje. Por fin un botón que haga funcionar un aparato que es un ascensor. Me estaban prácticamente... Los ascensores me estaban... Los estaban mandando con la fuerza de Dios Padre Todopoderoso. Diciendo el ascensor sube, ascensor baja. Ok. Lo peor es que la desilusión no acaba acá, chicos. Lamento decírselos. Este capítulo solamente tiene una cosa que me gusta. Y se los voy a decir en un ratito. Bueno. Vamos a llegar a otro lugar. Vacío nuevamente. Con columnas. No hay nada acá. Una barrera holográfica de combines. Cajas vacías. Los colores están perdiendo. Las texturas están perdiendo color. Mejor dicho. Todas están negras. Es blanca por arriba. Azul por abajo. No entiendo nada. Qué es lo que está pasando acá. No entiendo nada. Coño de su madre. Diosito santísimo. Bendíceme que... Verga, terremoto. Salgan corriendo todos. Yo no sé si llamarle esta parte absurda o buena. Ok. Aquí... No es necesario tantos efectos. Me estoy quedando ciego. Ok. Sí. Aquí es donde Freeman supuestamente se fue con... Se teletransportó con... Solo. Sí. Se teletransportó solo. Porque a Alex... Ah, no. Con Alex. Se teletransportó con Alex. Y de ahí nos vemos en Antisites en One después de unos meses, unos años. No recuerdo. Pero lo que me parece raro es que si Freeman ya se fue, aquí deberían haber un montón de soldados disparándole. ¿Recuerdan? Ese capítulo se llamaba Entanglement. Bueno, no hay ningún soldado. Uno. Dos. Me parece... La idea me parece buena. Pero como siempre, está mal hecha. Tres. No es necesario que me hagan temblar toda la maldita pantalla, donde todo el juego se ve sumamente con ruido. ¿Saben qué significa el efecto de ruido? El ruido es un efecto de desenfoque visual a partir de puntitos, de partículas muy pequeñas. Normalmente ese efecto se usa para películas viejas. ¿Por qué vergas las texturas se ven así? ¿Por qué tenemos este terremoto tan asqueroso? ¿Qué pasa si vamos por donde llegamos en Entanglement? Está cerrado. Aquí tenemos el chaleco antivada... El chaleco, mejor dicho, la carga de Chibisut. Que ahora sí suena. Y tenemos vida. La del lugar de las torretas. Sigue el terremoto. Dios mío, santísimo. Agárrame que me voy a desmayar. O sea, si tú sufres de paro cardíaco, esto te puede desmayar. De verdad, esto es muy exagerado. Vamos a hacer algo. Voy a moverme igual que el juego para sentir que estamos en el juego. ¿Ok? Para que no sea tan aburrido. Oh, un terremoto, un terremoto. Bueno, chicos. Ahora lo que tenemos que hacer es avanzar. Es avanzar por acá. Y ahora se va a abrir esta compuerta. Esta compuerta. Y todo va a seguir temblando. Y parece que tenemos la espada de Minecraft. Miren, la espada de Minecraft. Es una espada de cartón. Mira, la espada de Minecraft. Las texturas se siguen distorsionando. Este lugar no tiene nada de sentido. No podemos avanzar por acá arriba. Tenemos que adivinar que... ¡Uy, su madre! Tenemos que abrir el ducto. Que todo se va perdiendo el sentido. Mientras vamos a avanzar por el ducto. ¡Uy, serremoto! ¡Ay, me caía una zona glitchada! ¡No, son los desagües! ¡Oh, me caía un lugar, un desagüe! ¡No, va por ahora! Todo tiembla. Todo tiembla. Todo tiembla. Y me perdí. Y de la nada... Van a ver esta cinemática. Que no tiene nada que ver como... ¿Cómo llegamos acá, huevón? Sin comentarios. ¡Shh! Mitchell. ¿Quién es eso? Es mi, Sasha. ¡Sasha! 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 Pero no solamente nos dan una escena super random después que nos vamos por un desagüe y llegamos a las cárceles de Nova Prospect. No sé. Dios sabe cómo. No solamente eso. Sino que... Ya entramos a un nuevo capítulo. Es decir, el capítulo... 13 llamado Freeman Must Die solamente trató de lo que vimos en este video. No matamos a nadie. No matamos a nadie. No hubo acción nunca. No sé qué decir. Frank, tienes que hacer tu trabajo. Hijo, 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 creador, hola, hijo, un poco más de trabajo, hijo. Ok. Pero no solamente es eso. Sino que hemos llegado a un capítulo que se llama Forget About Freeman. O sea, el creador no solamente copia texturas, mapas, assets, etc. Sino también copia títulos de capítulos de Half-Life original. Es decir, es tan poco talentoso que copia títulos porque ya no se le ocurre un nombre a un mapa. Me quiero morir. Ya no sé qué decir. Sin comentarios. Nuestro objetivo ahorita es monitorear para salir de acá y encontrarnos con Sasha Fox. Que diga con esta niña llamada Sasha. Oh, Dios mío. Discúlpenme, pero lo que se tiene que criticar, se tiene que criticar. Me ha dado mucha pena y me he desilusionado. No, porque los capítulos anteriores, tanto desde Hunt, Cacería, Road to Noah Prospect y Beneath of Freeman. Fueron tres capítulos que estaban decentes para el mod. Y de la nada me dan este capítulo. ¿Qué pasó? Frank. Bien chicos, espero sus comentarios. Obviamente en la caja de comentarios. Dios, yo me he quedado en shock. Solo quiero decir algo. Si el capítulo se llamaba Freeman Must Die. En español es Freeman debe morir. ¿Dónde mierda estaba Freeman, huevón? No había nadie. Trabaja en tu mod, huevón. Actualiza algo, no seas algo. Con tu vida, huevón. Si te gustó mucho este video, recuerda dejarle un like y suscribirte. Y me ayuda de mucho. Si deseas agregarme una red social o a un medio, encontrarás todo lo que necesites debajo en la descripción del video. Y ya sé usar Sony Vegas. Ya no soy un huevón. Gracias. Gracias.